Música Hola chicos y chicas como estan? Bienvenidas al canal, el dia de hoy les traigo un video de como hacer las cejas con lapiz este es un video que me habían estado pidiendo pero bueno aqui les traigo el video es muy facil y rapido de hacer asi que comenzamos con el tutorial tengo aqui dos lapiz que son los que voy a estar utilizando, uno es de la marca O2 y otro es de NYX este de aqui se puede ver asi nomas se puede ver que el color es mas oscuro, este de aqui es de una marca mucho mas economica que la de NYX, asi que este de aqui trae un cepillito y del otro lado trae un lapiz ok, pero este es re táctil asi que te vas a ahorrar en tajar lo bueno de este es que tiene bien finita la puntita de aca entonces puedes como simular los pelitos eso es lo bueno en este asi que en el de aca la punta es mas gruesa eso no hay ningún problema eso se puede tajar pero como ya saben pues mis cejas siempre trato de hacerla de degradé osea mas claro aqui y finalizando con la colita mas oscura bueno primero vamos a tajar el lapiz ok lo vamos a hacer que tenga punta para poderlo hacerlo mas rapido ok, ahi esta vamos a dejar ya nuestro lapiz tajadito ok ahora vamos a peinar la ceja yo tengo muy poca ceja pero antes hace muchos años atrás tenia mucho menos todavia asi que no se que paso pero ahi tengo voy a estar utilizando este y vamos a comenzar por la tercera parte mas o menos de mi ceja y vamos a hacer igual que cuando hacemos con el ilge lo bueno de este lapiz que sirve para la linea del agua y tambien sirve para hacer la ceja asi que ahi esta muy bueno tambien vamos a empezar lo bueno de todo este lapiz es que es bien cremoso no es un lapiz seco que tienes que batallar mucho vamos a hacer este paso ahora hacemos el otro pueden ver yo en este caso por ejemplo no estoy presionando mucho el lapiz en mi ceja porque si no siento que le voy a poner mucho producto y se va a hacer como una masa entonces eso es lo que yo no quiero pueden ver ustedes ahi se hace super mas facil y rapido ok hacemos este paso solamente trato de rellenar aqui lo mas parejo posible porque es con lapiz y de aqui ya no lo toco mas esta parte de aqui ahora si bueno vamos a agarrar el otro lapiz y le vamos a quitar este exceso y miren que lo estoy haciendo desde afuera hacia adentro como estamos haciendo este arrastre estamos tambien sacando un poquito del producto aqui como que se esta metiendo aqui tambien en este lado pueden ver que esta de mas claro a mas oscuro pueden ver pero la diferencia en este lapiz es que yo lo veo mas marron ahi en el video en la camara lo veo mas marron hacemos este paso peinamos para que los pelitos estén en orden ahi esta ahora si es que te hace falta hacer unos pelitos lo puedes hacer con este con este mismo lo puedes hacer por ejemplo jalamos de abajo hacia arriba y hacemos esta parte miren esta bien facil como para no hacerlo un poquito raro esta parte lo hacemos asi miren venga ahi de abajo hacia arriba poco a poco voy aplicando este lapiz porque quiero que no se vea tan claro aqui y no se vea como que me agarrara la ceja pero ya vieron que mi ceja esta mas marron y mi cabello esta mas oscuro pero en ese caso ustedes pueden poner un poquito de lapiz negro ahi o si no lo puedes sellar con un poco de sombra hacemos este paso miren esta bien facil ahi esta ok chicas ahora vamos con el otro detalle el corneo voy a estar utilizando este corrector que es de de juda y es el granola este de aqui me gusta mucho pero a veces no lo uso mucho por eso se va a acabar vamos a utilizar una brocha que sea plana lo mas plana posible y que sea finita me gusta esta de aqui como lengüite gato vamos a pasar aqui abajo en este procedimiento ya lo saben pero siempre es bueno actualizar un poquito estos videos porque como uno sube muy seguido entonces hay chicas que no encuentran los otros videos hacemos este detalle y aqui ya praticamente pues se ve la ceja un poco mas fina y mas perfecta la definimos mejor agarro lo que sobra de este corrector y lo vamos a pasar hacia adelante y hacia atrás hacia abajo perdon vamos a bajar todo este corrector lo bueno de este corrector que es claro pero no es tan claro que mi tono entonces por eso lo que me gusta que no necesitas tampoco de ponerte mucho corrector eso es lo que me agrada bastante ahora lo que me sobra nada más le vamos a poner aquí encima porque yo no soy de ponerle mucho corrector aquí arriba por la razón de que yo tengo la piel muy grasosa y esta parte es súper grasa entonces por esa razón y muchas razones no lo hago solamente con lo que me sobra nada más porque ya con eso es suficiente pues ya sabemos que la ceja está maquillada entonces el último toquecito que le hago el último toquecito chicas es ponerle el fijador este fijador si me gusta ponerle para que la ceja se vea como que ya más más fija porque el lápiz es cremoso el lápiz no les puedo decir que se seca y que se queda ahí bien pegado no porque el lápiz como dice es para para la línea el agua por ejemplo para los ojos y para la ceja así quiere decir que el lápiz es cremoso y no se va a secar entonces lo que hago así es ponerle el fijador siempre lo hago de abajo hacia arriba hacia este orden ahí está igual hasta el final de la ceja ahí está ahí ustedes van a poder ver que la ceja en este lado no se ve como que pura pintura puro así puro lápiz se ve como si fuese los mismos pelitos no se si se puede ahí se ve ven ahí ustedes parece que tuviera más peli incluso ahí está y el corrector me gusta mucho porque no es tan exagerado ni tan fuerte ni como que sabe súper extraña la ceja así que la ceja me gusta como se ve porque no está tan gruesa que digamos ya eso depende de cada gusto así que ahora vuelvo con la otra ceja bueno chicos hacemos este mismo paso solamente que en esta ceja siempre me sale más gorda no sé si se podrán dar cuenta que en este ojo si está más gruesa la ceja pero no hay ningún problema eso se puede solucionar porque yo creo que siempre nos pasa esto igual ahora vamos a pasar el cepillito como pueden ver ahora si es que a ustedes les gusta más delgada la dejan así si no pues la hacen así bien gruesa como la he hecho yo pero eso siempre me pasa a veces no siempre sale exactamente igual a veces batallo mucho con una ceja que con la otra por ejemplo en esta ceja pues la hago rápido pero en esta a veces sí como que sufro un poquito vuelvo a pasarle un poquito más el lápiz en esta zona más que todo en la parte del final pero no trates tampoco de pasarle así bien fuerte o sea solamente pasa el lápiz y suavemente ok no te emociones si lo vas a poner demasiado ahora regresamos igual con el corrector tenemos que tratar de hacerlo lo más parecido posible aquí vamos a ponerle un poquito más arriba por ejemplo estoy tratando de comerme un poquito más la ceja con el corrector y como el corrector pues es más pesado es de la señora juda entonces ya saben que ese corrector les va a tapar todo ok vamos a hacer este paso chicas sin miedo ok ahora sí ya pasamos el corrector ahora nos vamos con el fijador igual como hemos hecho este procedimiento igual tenemos que hacer nuestra otra ceja así que bueno como pudieron ver chicas no es nada complicado hacerse las cejas pueden ver ahí hacemos este paso pueden ver que este fijador es buenazo lamentablemente no puedo mandárselos ni siquiera puedo hacer sorteo con esto porque no llega que no llega chicas lamentablemente el correo no me lo acepta ya me lo ha rechazado y ya me prohibieron que no se puede bueno pues chicas así es como queda pues las cejas como pudieron ver la verdad me gustó mucho como quedó no tienen nada que envidiar chicas a un gel el lápiz me gustó mucho es este de NYX pero agarren cualquier lápiz que tengan chicas no hay necesidad de que sea de estos dos agarren cualquiera ok a mi me gustó mucho como quedó mi cejita ahí pueden ver no le paso como les digo pues correctora que fue acá arriba ya saben las razones así que espero que les haya gustado así es como quedaron mis cejas espero que les haya gustado la verdad me gustó mucho como quedó las cejas quedaron súper súper bonitas y bueno chicas este ha sido un video súper rápido y súper fácil y creo que a muchas les va a servir porque a veces chicas como que le deben tal vez un poquito al lápiz y creen que tal vez el lápiz no sea tan bueno o el acabado no sea tan bueno pero aquí está la diferencia chicas pues para que ustedes vean que si se puede tener unas cejas muy bonitas con lápiz y bueno eso sería todo espero que les haya gustado este pequeño video y si te gustó no te olvides de darme un dedito arriba activa activa la campanita suscríbete al canal y coméntame aquí abajo chicas nos vemos hasta el próximo video bye bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.